Para prevenir y combatir delitos, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán, en coordinación con su similar de Nezahualcoyotl, instrumentaron el operativo intermunicipal Doble Muro, en calles y avenidas de las dos localidades del Oriente Mexiquense. Las acciones preventivas son coordinadas por las dos corporaciones a través de sus centros de mando y comunicación. Tienen lugar en las zonas limítrofe entre los dos municipios. La Policía de Chimalhuacán participa con uniformados de las regiones 2 y 3 responsables de la vigilancia de barrios y colonias en el perímetro del Río de la Compañía y Circuito Exterior Mexiquense, además de agrupamiento de motociclistas, relámpagos y tránsito y vialidad. El operativo se concentra principalmente en accesos intermunicipales, ubicados en la zona urbana ejidal San Agustín, Colonia Los Olivos, barrios Jaltipac, San Lorenzo, Tlatelco y Transportistas. Sin embargo, la vigilancia se intensifica en las seis regiones de la localidad.